Bienvenidos a Perspectiva, un recorrido por los atractivos naturales, la arquitectura y las actividades humanas desde una perspectiva diferente. En el programa de hoy conoceremos a un grupo humano que trabaja sin beneficio económico, que se capacita constantemente para poder hacerlo, que no tiene feriados ni fines de semana y que arriesga su vida para cumplir con su tarea. Hola, buenos días o buenas tardes. Bueno, les damos la bienvenida a Bomberos Voluntarios de Argo Ape, a nuestro humilde cuartel. Bueno, les voy a ir presentando a los móviles que tenemos en este momento. Nosotros contamos con una ambulancia o unidad de rescate, donde trabajamos la mayoría en traslado y accidente. También una unidad un poco más nueva, que es una camioneta que también es como unidad de rescate, que mayormente se utiliza para lo que es día de tormenta, inundaciones, para hacer traslado de personas y capacitación de personal. Después también contamos con dos autobombas con capacidad de 2.500 litros de agua cada una. Una fue donada de Alemania hace 7 años y la otra que se adquirió hace 3 años de un cuartel de la ciudad de Cosquín, en Córdoba. Con eso tenemos buena cantidad de agua y todas están equipadas con equipo de grupo electrógeno y motobomba. También contamos con otra camioneta más que está equipada como para rescate vehicular, donde tenemos grupo electrógeno y un equipo de tijera para rescate vehicular. El edificio hace un año y medio es una donación del Consejo de Irreglantes y de la Municipalidad de Agarubapé, que en este momento estamos tramitando la obtención del título de propiedad. Los días sábados nosotros tenemos una escuela de cadetes que está dirigida por un profesor que le capacita en todo lo que sea referente a bomberos voluntarios. Tenemos aproximadamente 25 chicos de entre 12 a 16 años y que están participando. O sea, hoy hay algunos que están faltando, pero ese es el número aproximado de todos los sábados. Este formato corresponde a la NFPA, que es una organización nacional, por la sigla en inglés, de protección contra incendios o contra el fuego. ¿Por qué quiero ser bombero? Porque me gustaría ayudar a las personas. ¿Es difícil ser bombero? Sí, es complicado, pero todo se puede. Y nos enseñan cómo manejar las cosas, las herramientas y esas cosas. Y tenés que tener entre la edad de 12 a 16 años y las ganas de venir. Eso nomás. ¿Qué es el material? ¿No es inclamable? Sobre material peligroso. ¿Cómo es eso? ¿Qué son los materiales peligrosos? Ay, ay, hasta todo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué son riesgo a la salud o si son químicos? Que se aprenda a ser voluntario, se aprenda a ayudar a la gente. Bueno, invito a los chicos que nos ven, por ejemplo, que vengan a participar, porque es algo divertido y se aprende bastante, para la casa, inclusive, muchas cosas, no solo acá, digamos. Por debajo de los 27 grados, y sitio número 4, que es la mayor cantidad, mayor peligro, arde. Y vamos a tener también, número 2. ¿Bomberos? ¿Lugar del accidente? ¿Lugar del accidente? ¿Nombre del que está notificando el accidente? Bueno, estamos yendo para allá. J1, tenemos un accidente sobre... Lo que nosotros tenemos ahora es un llamado por un siniestro sobre un accidente vehicular con incendio y víctima atrapada dentro de los vehículos. ¿Cómo se conoce? Bueno, se dio la voz de alarma. El jefe está organizando el grupo que va a salir a trabajar. Y se va a mover unidad 3, que es unidad de traslado, la unidad 4, que es accidente para rescate vehicular, y la autobomba para casos de incendio y extinción. Atención, cadetes. Accidente, desplazamiento, hacia atrás. Vamos, frente, rápido. Accidente, desplazamiento, hacia atrás. Accidente, desplazamiento, hacia atrás. Accidente, desplazamiento, hacia atrás. Fuera, hacia atrás. Unidad de traslado, hacia atrás. Accidente, esa es la profundidad. ¿Cómo se vea la luz? ¡Vamos! Impresión, de la luz. ¡Vamos! 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 Está el personal trabajando en el lugar, donde primeramente se va a hacer un rescate de las víctimas y posterior traslado hasta el hospital. Y lo que se hizo es que se presurizó una manga para en caso de que sea un principio de incendio para extinguirlo. Y el personal sigue trabajando rescatando a las víctimas de dentro de los vehículos. Lo que está haciendo la gente ahora es, se está colocando collar cervical para proteger a la víctima, se va a sacar del vehículo, se le va a colocar sobre la tabla larga y para posterior traslado al hospital. Si tenemos la desgracia que nos ocurre un accidente, ¿cómo debemos proceder? Bueno, en primer lugar, siempre preservar el lugar, acercarse al lugar, ver si no hay ningún peligro inminente y no dejar a la víctima, tratar de contener a la víctima. Y lo primordial es el primer llamado a emergencia, bombero, policía y todas las personas que puedan colaborar en el caso de un siniestro. ¿Es importante no mover al...? Sí, principalmente es mantener quieto a la víctima si tenemos conocimiento y movilizarla y tratar de no moverla y dejarla lo más quieto posible en el lugar del accidente. ¿A qué número hay que comunicarse? Nuestros números telefónicos son el 491-222, que es del cuartel y está a las 24 horas disponible para el llamado. Gracias. 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 En todos los accidentes, nosotros siempre enviamos uno o dos bomberos que acompañen a la víctima hasta el hospital. Nunca abandonamos a la víctima, siempre mandamos uno o dos personales en el momento. Nosotros todos hacemos voluntariamente, pedimos siempre, cuando es necesario, alguna colaboración. Tratamos de hacer algunas ventas, sería apoyo, algunos bonos de colaboración. También pedimos a la población que siga confiando en lo que nosotros hacemos y, bueno, que es una forma de devolver lo que la población nos da, devolver a la población en lo que nosotros podemos hacer y lo que nosotros tenemos. Nosotros estamos teniendo un promedio de 35 salidas por mes. La mayoría de casos de salidas es por accidentes de tránsito. Para toda la población de Garoapé, porque es un sábado de la tarde y hubo ruido, bueno, esto fue un simulacro para demostrar a la población de lo que nosotros estamos capacitados a hacer y, bueno, pedimos disculpas por el ruido, pero estuvo muy bueno y felicitarlo a ustedes. Gracias Gerardo y todo el plantel de bomberos voluntarios de Garoapé. Y claro, gracias a todos los bomberos voluntarios de la zona que desinteresadamente, sin beneficio económico, sin feriados ni fines de semana, arriesgan su vida por el prójimo. En algún próximo programa conoceremos más detalles sobre esta actividad. Nos quedó material para compartir, por ejemplo, equipos como el traje para actuar ante derrames de químicos peligrosos. En cuenta de una alarma, que si él llega por algún motivo a caerse desmayado, esto va a empezar a sonar cuando quiera quieto, empieza a sonar y entonces nosotros lo podemos ubicar a través del sonido. Pero por hoy nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en esta idea que denominamos perspectiva.